Otro viernes más, nuestros artistas favoritos estrenan nueva música para hacernos darlo todo en la pista de baile. Con la llegada del buen tiempo, nos traen sonidos veraniegos llenos de colaboraciones, como las de Nicky Jam con Trueno, Saiko y Omar Montes, o Sky Rompiendo y Rauw Alejandro. Nicky Jam se ha unido así a Trueno para traernos cangrenaje, un homenaje al reggaetón que no dejará de sonar en todas las fiestas y que hará que todo el mundo baile al ritmo de la música. Quienes también han querido unirse han sido Saiko y Omar Montes. Los artistas han estrenado Yo lo soñé, donde han contado con Iria Tupuria como protagonista del videoclip, un adelanto del nuevo disco de Saiko, Sakura, que sus fans están deseando escuchar. Rauw Alejandro no ha querido quedarse atrás y ha estrenado espectacular. Así, el puertorriqueño se une a Sky Rompiendo para traer un tema lleno de ritmos electrónicos que ya ha dejado claro que es uno de sus favoritos del año.